¡Suscríbete al canal! O, por así decirlo, pues fotos o vídeos o lo que sea, hemos hablado sobre el tema. Pero en este vídeo os voy a mostrar cómo reclamar nuestros derechos. O sea, cómo actuar después de que nos roben el material, digamos. Puede ser fotográfico, pero también os voy a mostrar con los vídeos cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, bueno, este es mi perfil de Facebook. Vamos a entrar en el perfil de Lucas. Lucas, simplemente para mostrar algo. Esta foto, por ejemplo, la he hecho yo. Lógicamente yo no quiero hacer lo que voy a hacer, pero no lo voy a acabar. O sea, simplemente os quiero mostrar. Imaginaros que encontráis vuestra foto, que no, bueno, en este caso es Lucas y su novia. Y es normal que esté ahí. Yo se le he pasado o yo le he etiquetado cualquier cosa y es mi amigo. Y yo encantado de que él tenga mi foto ahí, su vida. Bien, además él aparece en esta foto. Entonces, es mi propiedad intelectual, pero es que también es parte, él tiene parte, es también propietario de este material. Pero, imaginaros que este es un usuario cualquiera. Lo hago así, muestro su perfil simplemente para no mostrar el perfil de otro que puede ofenderse o cualquier cosa. Imaginaros que esta foto es vuestra, digamos un paisaje o algo, y alguien ha decidido subirla en su perfil de Facebook, por ejemplo. Y no, de ninguna manera, indica que esta fotografía es tuya. O sea, la sube como que es suya. Y ya está. Y todo el mundo le da me gusta, todo el mundo dice, ay, qué bueno que eres y tal. Y es que la fotografía ni siquiera es suya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso, le damos al botón opciones, denunciar. Y aquí tenemos varias opciones. La primera es, no me gusta como salgo en esta foto. Si, por ejemplo, alguien me ha etiquetado en una foto y no me gusta. Me está acusando a mí o a alguien que conozco. Creo que no debería estar en Facebook y es spam. Pero bueno, abajo tenemos, ¿eres el propietario de los derechos de propiedad intelectual de este contenido? Le damos que sí. Y aquí nos sale un montón de información. Y podemos seleccionar cualquiera de ellas. Es muy fácil. Parece complicado porque salen muchas letras y tienes que leer un poquito. Pero te explica realmente lo que es una violación de tus derechos. Y te explica también cómo actuar. Por ejemplo, aquí te ayuda en este sitio. Y luego puedes hacer una declaración de derechos. No sé si era esto. No, aquí te explica más detalles. Y es bueno para cualquier persona leer esta información y saber realmente cuáles son sus derechos. Y en qué casos la otra persona puede violarlos o no. Pero bueno, aquí tenemos opciones. Podemos seleccionar cualquiera de ellas y aprender un poquito más. Nos da más información de cualquier cosa. Y luego pues tenemos más preguntas, más cosas y respondemos. No quiero entrar en muchos detalles en Facebook porque es bastante fácil. El problema es cuando hacemos, por ejemplo, un video en YouTube y de repente resulta que Claudio Adrián Natoli, por ejemplo, que por cierto no quiero crearle problemas a esta persona, pero si os fijáis, todos los videos que se llaman Julián Marinov, por ejemplo, Samyang Fisheye 8mm, aquí se llaman Adrián Natoli, Samyang Fisheye 8mm y son mis videos. Todos vosotros los conocéis, me conocéis a mí y estos son mis videos. Y aquí tenemos videos de otros fotógrafos. O sea que resulta que esta persona se dedica a subir videos que no son suyos. Y de esta manera pues se lleva un montón de gente y puede crear problemas y aparte de esto pues es mi trabajo. Yo me esfuerzo para grabar cada video, para editarlo, para responder a las preguntas siempre y cuando puedo. Es mi trabajo, o sea realmente es un trabajo, no es una chorrada así que se hace en dos minutos. Yo me tiro horas y horas haciéndolos y resulta que alguien puede llevarse todo lo bueno de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, abrimos un video, imaginaros que este es un video de, digamos de alguna presentación que habéis hecho, cualquier cosa. Y veis que vuestro video lo ha subido otra persona. En ningún caso esto nos puede favorecer, en ningún caso. Una cosa es darle a compartir al video y compartirlo en las redes sociales o en su propio canal o lo que sea. Pero compartirlo de esta manera, esto ya sí que es una violación de tus derechos. Entonces, le damos a la bandera esta que pone notificar y te salen opciones como por ejemplo contenido sexual, contenido violento o repulsivo, contenido abusivo o de incitación al odio, actividades peligrosas, dañinas y bueno, te salen más cosas. Pero al final tenemos infracción de mis derechos. Infringe mis derechos de copyright o invasión de la privacidad o cualquiera de los dos sería verdad porque también invade mi privacidad. O sea, me está exponiendo mi cara de forma pública sin mi consentimiento. Aparte de que está robando mi contenido. Entonces, le damos a infringe mis derechos de copyright, enviar, nos envía aquí. Pinchamos en enviar una reclamación de copyright y nos aparece esta página donde podemos decir, ¿cuál es el problema? Infracción de los derechos de copyright. Alguien ha copiado mi creación. Y fijaros, esto parece una tontería pero tenemos que hacerlo siempre cuando lo anotamos. O sea, no solo con los vídeos sino también con las fotos, con la música y con todo porque es nuestro trabajo. Si yo doy permiso, por ejemplo, he hecho los presets o los ajustes preestablecidos para Lightroom. Son tres tipos. Uno que es para Grunch, otro para blanco y negro y el otro era para HDR. Y he dicho, estos ajustes preestablecidos los he hecho yo y son totalmente gratuitos para todo el mundo. Cualquiera que quiera, que entre y que se los descargue. Esto es una cosa. Pero si tú no le has dado permiso, no pueden hacerlo. O por lo menos no deberían. Entonces, infracción de los derechos de copyright. Alguien ha copiado mi creación. Abajo, infracción de derechos de copyright. ¿A quién le afecta? A mí. En este caso me afecta a mí. En el caso de que, por ejemplo, eres un videógrafo de bodas, haces vídeos de bodas. Imagínate que alguien que también hace vídeos de bodas, pero no tan buenos, decide descargarse uno de tus vídeos y subirlo como suyo. Para crear, digamos, un portafolio falso. Es un caso muy típico que se suele hacer. Y dentro de poco, en otro vídeo, vamos a hablar sobre este tema. Sobre el trabajo duro de un videógrafo profesional de bodas. Esto es complicadísimo. Y que al final alguien lo descargue y diga, ¿eso es lo que hago? Pues no mola nada. Entonces, me afecta a mí. Perdón. Vídeos que se deben retirar. Aquí pongo el enlace a su vídeo. Aquí tenemos opciones y pongo, otro usuario ha vuelto a subir mi vídeo de YouTube. URL del vídeo original. Bueno. Pues aquí tenemos el título. Yo lo copio. Lo pongo aquí. Y vais a ver que aquí sale mi vídeo. Y este soy yo. Entonces, de botón derecho, copiar dirección de enlace. Vuelvo aquí. Y pongo el enlace aquí. ¿Dónde aparece el contenido? Todo el vídeo, marcas de tiempo, D, A. En este caso es todo el tiempo. Y luego, lo que podemos hacer es, bueno, normalmente aparece así. Luego, lo que podemos hacer es, a ver, ¿cómo se hacía? Añadir más vídeos. Lo que pasa es que ahora mismo lo he quitado y ha desaparecido. Bueno. Vamos a hacerlo con uno. Háblanos de qué. Nombre del propietario de los derechos de copyright. Nombre de usuario de YouTube o nombre legal completo. Julian Marinov. Nombre legal completo. Esto lo voy a añadir más tarde porque no quiero, no es que quiero esconder mi nombre o dirección. Me da igual. Simplemente para no perder tiempo sin ningún sentido. Pero bueno, lo que quiero decir es que, normalmente, este tipo de sitios web, como Facebook, como YouTube, como Vimeo, como Google Plus, todos estos sitios están obligados y tienen sistemas que nos permiten denunciar una infracción de nuestros derechos de copyright o cualquier tipo de infracción. Entonces, yo os animo a tener cuidado con esto porque alguien se puede aprovechar de vuestro trabajo y luego, podéis decir, bueno, pues que hagan lo que quieran. Pero es que luego esto te puede influir a ti. O sea que, esta persona puede crear malas impresiones de ti. Imagínate que alguien, bueno, 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 bueno. Por ejemplo, alguien me conoce a mí. Y por casualidad me ve en un video y ve el video sin darse cuenta de que este video lo ha subido otra persona. Ve en un video, hace una pregunta debajo de este video. El que ha subido el video le contesta de una manera mala o inadecuada u ofensiva incluso. Y luego, ¿quién es el que ha contestado mal? Pues la persona, si me conoce, pensará que soy yo. Digo, si me conoce, porque si ve mi cara en un video, que es en plan lo que hago yo normalmente, pues pensará que soy yo. Y esto es lo que nos debe pasar. Este es un ejemplo de lo que puede pasar y cómo puede influir esto en tu imagen. Y ahora estamos hablando de alguien que, como yo, que simplemente hace videos en YouTube. Pero es que si esto pasa con tu trabajo fotográfico o videográfico, que es, por ejemplo, que contiene imágenes con tus clientes, con los amigos y familiares de tus clientes. Eso ya es bastante complicado. Entonces, os animo a proteger vuestro trabajo porque, claro, al principio no pasa. Pero con el tiempo, cuando la gente empieza a conocerte, cuando algún listillo ve tu trabajo y dice, ¡Buah! Mira, lo puedo descargar, ya es mío. Pasa esto. Y cuando pasa esto, yo no tengo nada en contra de esta persona, pero de forma legal y correcta, yo voy a denunciarle. Porque me está, pues prácticamente está haciendo algo ilegal y está influyendo a mi trabajo. Porque si tú, te estoy hablando aquí personalmente, el que ve este video, si tú ves mi video, por ejemplo, este, el de Samyang, el de Fisheye, lo ves sin darte cuenta de que está subido en otro canal y pasa algo raro, tú vas a pensar que soy yo el que ha hecho algo raro. Y no es verdad. O sea, esto puede ser muy peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado. Y os animo a tener cuidado con ese tipo de personas. Pero me vas a preguntar, ¿y cómo sabes cuándo pasa? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Aquí tengo mi correo electrónico. Y tengo... Google Alerts. Lo que consiste en alertas con palabras que tú creas en Google. Y recibes un correo electrónico cada vez que alguien, que aparece un resultado nuevo con este contenido. Por ejemplo, lo tengo en inglés, pero bueno, no sé por qué, no lo puedo cambiar ahora mismo y tampoco quiero. Bueno, le damos crear una nueva alerta. Bueno, ¿qué es lo que quiere buscar? Imagínate que te llamas... Yo qué sé, tenemos que buscar alguna palabra clave más concreta. Por ejemplo... A ver. Vamos a usar el nombre de Lucas otra vez. Lucas Wagner. Por ejemplo. Aquí nos aparecen algunos resultados y tenemos que ver si realmente es a lo que nos referimos. Pues no. No es a lo que nos referimos. Vamos a probar así. No creo que sea este. No. Este es otro. Pero bueno, imaginaros que este es el Lucas al que me refiero. Tipo de resultados. Todo. Noticias, blogs, vídeos, discusiones, libros. Yo le doy a todo. ¿Cuándo quieres recibir las notificaciones? Yo le pongo a cuando pasen. O sea, en el momento en el que Google detecte un contenido con estas palabras claves. Vamos a poner... Mi nombre. En el momento en el que Google detecte un contenido nuevo con estas palabras claves. Que me envíe los mejores resultados o todos. Pues que sean todos. Mira, este por ejemplo, es nuevo. Es el vídeo que subí la semana pasada. Y que me lo envíe a un correo electrónico. Crear alerta. Y ya está. Si volvemos aquí, pues podéis ver que tengo foto de escalera, foto de escalera junto, Julián Marinov con letras pequeñas, Julián Marinov con mayúsculas, una página web, foto de escalera también. Y todo esto, o sea, yo cada vez que subo algo, recibo un correo cuando Google lo detecta. Pero también, en este caso, como podéis ver, he recibido una alerta y no por mi nombre sino por foto de escalera. Resulta que Google ha encontrado un resultado con foto de escalera. Me lo envía y resulta que es mi vídeo que pone Claudio Natoli y ha subido mi vídeo. Lo que pasa es que, claro, como pone foto de escalera, Google lo detecta y me envía un correo electrónico. Esta es la manera de la cual es muy fácil controlar nuestro contenido. Siempre y cuando utilizamos palabras claves, nuestro nombre o algo único que puede diferenciar este contenido. Yo sé que estos vídeos, por ejemplo, para encontrarlos, simplemente hay que poner mi nombre. En este caso, esta persona ha cambiado mi nombre con el suyo. Bien, pero no ha quitado foto de escalera. Y foto de escalera también lo tengo como palabras claves de buscarlas. O sea, está todo el tiempo buscándolas. Y en el momento en el que las encuentra, me lo envía. Yo hago clic aquí y me abre automáticamente el canal de este muchacho. ¿Qué tal? Bueno, espero que me habéis entendido. Espero que esto sirva para proteger vuestra privacidad y luego vuestro trabajo. Vamos a ver, metemos muchas horas de trabajo en cada vídeo. Acabo de cerrar Premiere, por ejemplo. Si veis todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, es muchísimo. Y que alguien se lleve todo lo bueno de ese trabajo, a mí no me parece nada justo. Si yo le doy permiso, sí. Si no le doy permiso, no veo ninguna razón de hacerlo. Pero bueno, algunos lo hacen. Bien, os he enseñado algunas maneras de cómo protegeros después de que hayan violado vuestros derechos. Y os animo a crear estas alertas en Google. Son muy útiles. Para crearlas, podéis ir a... Podéis ir a google.com barra alerts barra manage. Creo que de esta manera lo va a abrir. Sí. O sea, google.com barra alerts barra manage. Escribís esto. Da igual el idioma que usáis normalmente. Se os va a poner en vuestro idioma, creo. Y accedéis a esta parte de Google donde nosotros podemos crear alertas. Podéis crear todas las alertas que queráis. De cualquier cosa. Incluso noticias sobre algún tema que os interese mucho. Podéis recibir todas las noticias sobre ese tema. Pero yo lo utilizo más que nada... Ah, mira, se me ha cambiado en castellano. Bueno, lo podemos editar. Por ejemplo, fotoescalera, lo puedo editar. Puedo cambiar todas las variables de aquí. Y eso es lo que os puedo compartir, chicos. Espero que esto os ayude realmente. Esto lo quiero eliminar. Porque ya no me sirve. Esto también. Así que al menos. Y eso ha sido para hoy. Os invito a hacerme alguna preguntita. Si tenéis, si algo no habéis entendido. O incluso si tenéis alguna idea aún mejor de cómo encontrar vuestros trabajos. Cómo detectar posibles infracciones de derechos de copyright. Estaría muy agradecido. Si alguien puede compartir conmigo otra manera más útil o más eficaz de hacerlo. Y si alguien no ha entendido nada, le invito a hacerme preguntas. Contestaría todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Y esto ha sido para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Chao.